Buenas tardes, es para mí un placer estar esta tarde con ustedes por dos motivos. Primero, porque me gusta hablar con una audiencia joven. Si algo se caracteriza a mi departamento es por tener un staff joven, muy joven, y por tener una vocación docente muy desarrollada. La segunda cosa es porque les voy a hablar de lo que ustedes probablemente van a utilizar en los próximos cinco años. Y esto siempre tiene un gran atractivo. Antes de empezar, creo que es importante declarar los principales conflictos de interés. Como pueden ustedes ver, yo tengo conflictos con todo el mundo, lo cual me parece que probablemente es una garantía de una cierta imparcialidad. Y empezaremos de una forma muy sencilla. ¿Realmente necesitamos nuevos antibióticos? Es evidente que sí. Y esto es por un conjunto de motivos. Porque la población ha envejecido. Porque cada vez los pacientes son más complejos y requieren más manejo agresivo, por lo tanto se infectan más. Porque el fenómeno de la globalización no es solo mediático, y hoy estás aquí, mañana estás allá, y facilita enormemente la dispersión, no solo de los mosquitos, sino también de las bacterias. Y finalmente, por el grado de presión que tenemos en la mayoría de países con nuestros sistemas de salud. Yo hoy voy a intentar cansarlos, les podría sacar una lista de números, de cosas que quizás nunca van a venir. Me voy a centrar en qué es lo que ha habido nuevo en los dos últimos años, y qué es lo que va a haber nuevo en los próximos tres, cuatro años. Esta es una conferencia que preparé probablemente en el año 2005, si no recuerdo mal, y he ido actualizando, y no sé si han visto que a las 2.30 y algo de hoy había un pequeño cambio. Los nuevos agentes son necesarios por diferentes motivos, y como ustedes pueden ver, hay implicaciones en resistencia. Yo creo que la FDA debería poner más énfasis que en la seguridad, en la mejora de la efectividad. Este es un tema que voy a discutir el año que viene en Toronto, en el ATS. En el espectro, un tema muy interesante, ahora la Sociedad Europea recién ayer me invitó a escribir un capítulo en el libro de la sociedad que cada año se da en el congreso que habrá en Portugal, sobre si hay que usar mono o tratamiento en combinación. Y después hay temas que ya les ha hablado, Alejandro, por ejemplo, la administración corta o larga, y temas yo creo que más complejos como son el de la dosis y la toxicidad. Y aquí hay algunos de los cambios. Esto, insisto, empecé con estas diapositivas en el 2005, cada vez que lo presento es distinto, pero en aquel momento esta era la distribución de nuevos agentes que había cuando me pidieron esta presentación, y realmente son muy pocos, si usted lo compara con medicamentos para enfermedades neurológicas, para enfermedades psiquiátricas, para vacunas, para otras condiciones. Este es un poco el ritmo que ha seguido la introducción de antibióticos. Después de una explosión que finalizó a mediados de los años 60, hasta muy recientemente no ha habido propiamente nuevas familias que se hayan introducido. Y quizás esto tiene su importancia en el incremento de las resistencias y en las dificultades que podamos tener de nuevos agentes. Cuando vemos la distribución de los agentes, hay diferentes grupos. Hay unos a los que yo me centraré que son frente a gran positivos, para los cuales hay muchos, relativamente. La mayoría de los que están en preparación abarcan a estos. Y otros frente a los gran negativos. Entre los gran positivos hay nuevas oxazolidonas, ustedes conocen bien el lineozolid. Hay un set de diferentes glicopéptidos, de los cuales yo les anticipo cuatro. Y hay algunos péptidos también en preparación. Y todos estos ya tienen nombre siguiente y están en fase de ensayo clínico. Entre los que están también para los gran positivos, a mí me gustaría destacar alguno de ellos. Particularmente el ICLA-PRIM, que es un nuevo trimetoprim con excelente actividad frente a Marsa. Y probablemente el Cepto-Bipro de Johnson & Johnson, probablemente Janssen y Zillac en México, que yo creo que estará disponible en aproximadamente un año y medio o dos. Para que ustedes se hagan una idea, que este Cepto-Bipro es Cepime con actividad antimarsa. Por lo tanto, a priori, es un fármaco relativamente atractivo. Siguiente. Entre los de amplio espectro está Tigueciclina, que fue aprobada hace un par de años y la mayoría de países hoy la tienen en uso, pero que el número de indicaciones está creciendo. Próximamente probablemente tendremos la indicación para neumonía comunitaria y para healthcare asociación neumonía. Por lo tanto, no es sólo importante en términos de nuevos productos, sino también de abertura de nuevas indicaciones. En cuanto a los Carvapenems, el más prestigioso es Doripenem, que inicialmente era de una compañía japonesa que hace años que lo utilizan para situaciones muy concretas en pacientes no graves en su mercado. Pero Johnson & Johnson ha asumido la investigación de esta droga y recién la semana pasada la FDA aprobó dos indicaciones para este producto. Uno son las infecciones de tracto urinario complicados, las que van con sepsis grave o choc séptico. La segunda es las infecciones complicadas intraabdominales. A mi modo de ver, a pesar del amplio espectro que tiene el punto más ventajoso, probablemente es Pseudomonas eruginosa, particularmente si ustedes tienen cepas altamente resistentes. Y la semana pasada, en Chicago, estuve presentando por primera vez los resultados combinados del estudio DORI-9 y DORI-10. Son dos estudios en neumonía. Uno es Early Onsen Neumonia y Neumonía No Intubados. Este es el DORI-9, comparándolo, en este caso, con Piperacilina Tazobactam. Y el otro es interesante en una infusión prolongada de hasta cuatro horas. Y yo creo que esa es la principal ventaja, la flexibilidad en la dosis que ofrece este producto, comparativamente con la dosis estándar de Imipenem. Y yo analizaba los resultados conjuntos de los dos trials, aproximadamente mil pacientes, para ver cuáles son las posibles ventajas. Entonces, estos son datos que no están todavía publicados y recién pueden encontrar una abstraca en el chest. En cuanto a las quinolonas, la garenoxacina es la que es más atractiva. La garenoxacina, como ustedes saben, es una más de esta carrera de quinolonas que se han quedado en el camino. Y luego viene otra. Pero yo quizás me centraría en un aspecto muy importante, y es que la garenoxacina, en la primera dosis, en un porcentaje no despreciable de enfermos, uno de cada tres, hace una descarga de histamina que le supone una hipotensión. Por lo tanto, aunque es atractivo, que se puede utilizar por vía intravenosa y oral, tengo mis dudas de que en pacientes críticos, que es de lo que hoy estamos hablando, les administremos un fármaco, en el cual uno de cada tres va a necesitar un aporte de volumen o aumentar las dosis de fármacos vasoactivos. En cuanto a los nuevos agentes, yo los he agrupado dependiendo de los diferentes patógenos. Vean ustedes que la mayoría de ellos tienen buena actividad frente a cocos gran positivos, y que la mayoría de ellos tienen una pobre actividad frente a pseudomonas eruginosa. Por lo tanto, es muy interesante la posibilidad de desarrollar fármacos de amplio espectro que tengan actividad frente a no fermentadores, y en este sentido no me limitaré a pseudomonas eruginosa, sino, como les ha dicho Alejandro, el problema de acinetobacter baumani es un problema creciente. De estos nuevos agentes, para gran positivos, yo destacaría las nuevas oxoaceolidonas, que probablemente van a desplazar al inezolid a corto plazo, la adaptomicina, que está probada desde hace aproximadamente unos dos años, pero que tiene el problema de la inactivación por el surfactante, y por lo tanto no debe utilizarse en infecciones por neumonías, básicamente, aunque personalmente creo que es un error de dosificación, que probablemente con ensayos con dosis más altas, saben ustedes que la adaptomicina se utilizó hace muchos años, y se retiró del mercado por un problema de rhabdomiolisis, y de afectación sobre músculo liso, cuando lo compró Novartis, intentó hacer ensayos con dosis más bajas, esto es efectivo, porque es bactericida frente a bacteriemias, por cocos gran positivos, frente a endocarditis, pero a la dosis recomendada, no debe darse de ninguna manera ante una neumonía. El sexto Bipro, que les hablaré después, esta es una nueva cefalosporina, en estos momentos en fase 2, esta es otra nueva cefalosporina con actividad antimarsa, el sinercit, que es la primera estetogramina, y que su uso es absolutamente marginal, quizás en Francia y poco más, los ensayos en fase 3, con el nuevo trimetoprim, la nueva quinolona, y después los diferentes glicopéptidos o lipopéptidos. En cuanto a los agentes para gram-negativos, la situación es más delicada, aquí prácticamente tenemos solo tres, la tigreciclina, que saben ustedes que está en el mercado, que no debe utilizarse para próteos y pseudomonas, pero que, en estos casos que ustedes lo sospechen, deben utilizarla en combinación con un agente antiseudomónico. El doripenem, que como les he dicho, es un agente que puede administrarse en una infusión de 4 horas, con un bajo riesgo de convulsiones, y esto en nuestra población con pseudomonas, con trauma craneal, con fracaso renal, es muy atractivo. Y finalmente el ceftobiprol, que yo pienso que básicamente se dirigirá a infecciones comunitarias, probablemente a las no graves, esto es una opinión, y probablemente a infecciones, principalmente donde esta filococosaurus, medicina irresistente, sea un problema. Por lo tanto, el ceftobiprol, que es muy atractivo, porque es la cefalosporina con mayor espectro, es particularmente atractiva, porque combina la actividad frente a Marsa, de una forma excelente, y de una forma comparable al CFPYME, frente a pseudomonas originosa. En estos momentos están cerrados, analizados, los ensayos clínicos para neumonía nosocomial, para neumonía comunitaria, para infecciones de piel y partes blandas, y algunos otros, pero creo que en intensivos, esos son los que más nos interesan. Esta es la actividad del ceftobipro, y como vamos mal de tiempo, porque hemos empezado 15 minutos tarde, yo voy a intentar acortar esto, y me voy a centrar en los aspectos más importantes. Conocen bien cómo son las quinolonas, quizás lo que es atractivo en esta, es su actividad, tanto por vía oral, como por vía intravenosa, tiene una vida media muy larga, lo que permite una administración muy cómoda, tiene un alto porcentaje, de adherencia a proteínas, y yo, aunque conozco que hay en marcha, todos estos ensayos clínicos, personalmente pienso, que se va a utilizar en infecciones muy concretas, como por ejemplo, las infecciones de sinusitis, probablemente infecciones ambulatorias, y alguna de ellas que requiera hospitalización. Dudo, dudo que en pacientes con sepsis grave, en pacientes con shock séptico, nos atrevamos a utilizar un fármaco que induce hipotensión, a menos que se encuentre una forma de revertirla. Esta es la comparación de los nuevos glicopéptidos, fíjense ustedes que la dalvabancina, que probablemente es el que está más cerca del mercado, tiene una extraordinaria unión a las proteínas, con una vida media absolutamente descomunal, de tal manera que se administra una vez, y es suficiente con un refuerzo, al cabo de una semana, para asegurar la cobertura por dos semanas. Y esto es una novedad, evidentemente, puede ser muy atractiva para la comodidad en la administración, y para evitar problemas de infradosificación tan habituales en nuestros pacientes, cuando el volumen de distribución es elevado, porque están ventilados. Este es la comparación del espectro, como ustedes no son microbiólogos, yo no les voy a dar una lluvia de números, simplemente les indico cuál es la concentración inhibitoria mínima, y les marco aquí el MIG-90 frente a determinadas bacterias, y ven ustedes qué diferentes son una de otras. En cualquier caso, las tres, por razones de espectro, son atractivas. La actividad frente a vancomicina resistente, hasta el cococán resistente a vancomicina, se la muestro aquí, y a mí me gustaría más centrarme, quizás, en el doripenem. El doripenem es un carvapenem de amplio espectro, con actividad tiempo dependiente, y lo que es importante, con una actividad antiseudomónica buena, ligeramente superior a la de mipenem y a la de meropenem. Eso sí, necesita unas concentraciones, ocho veces la concentración inhibitoria mínima para erradicarse eudomonas, y esta es una de las actualizaciones, la FDA aprobó la pasada semana su uso en infecciones complicadas del tracto urinario y de infección intraabdominal complicada. Por lo tanto, yo creo que ustedes ya deben tener presente este fármaco, porque probablemente en un año estará en su país. Además, los ensayos de neumonía comunitaria, los ensayos del DORI-9 y DORI-10 que me he referido antes, y los ensayos en infecciones de partes blandas, están todos ellos cerrados en fase de análisis, algunos en fase de publicación, y en el caso de la neumonía, sometido a la FDA con solicitud de la aprobación. La diferencia es que la FDA da una prioridad para las infecciones de partes blandas, sobre todo cuando está involucrado MARSA, ya una cualificación de fast track, y para la neumonía sigue en un curso normal que habitualmente demora en unos 8 o 9 meses la resolución del expediente. El otro fármaco al que es obligado referirnos es la tigheciclina, que entiendo que todos ustedes habrán tenido ya oportunidad de utilizarla. Como ustedes saben, es un fármaco con una estructura única en la cual yo destacaría principalmente estas dos ventajas. En mi presentación, continuamente intento hacer énfasis en qué se diferencian unos de otros, en qué aportan en un lado u otro. Este es un resumen en cuanto a MIG-50 y sobre todo, fíjense ustedes, a MIG-90 de tigheciclina y diferentes fármacos frente a los estafilococos. Vean ustedes que en cuanto a MET-IS está situado en una situación óptima desde el punto de vista de sensibilidad. En el caso del MET-IR está en una situación todavía más ventajosa comparado con fármacos estándar of care como la vancomicina o como el inezolid. Saben algunos de ustedes que el inepinim tiene una cierta actividad sobre el MARSA, pero la MIG-90 está muy desplazada y este es el motivo por el cual habitualmente no lo utilizamos para esta indicación. Pero fíjense ustedes de una forma muy sencilla, muy visual, donde está cada uno de ellos y saque sus propias conclusiones. Esta es la actividad frente a enterobacterias. Puede ver usted, por ejemplo, este matiz que yo le decía entre la MIG-50 y la MIG-90 para la levofloxacina. Yo no creo en el uso de quinolonas. Quizás Alejandro, que viene de América, tiene otro, de Norteamérica, otro panorama. Además, se ha promocionado la levo, fundamentalmente entre neumólogos, con la indicación de 500 miligramos al día. Yo siempre he dicho que era un error. Si es la forma racémica de la ofloxacina y la ofloxacina se utilizaba un gramo al día, díganme ustedes por qué tiene que utilizarse a 500 miligramos. Solo por una razón, por razones económicas. Porque sale a mitad de precio y no es competitivo desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista de seguridad y de efectividad, yo creo que hay que dar dosis muy altas. Efectivamente, la utilización de la formulación de 750 miligramos viene en parte a darme la razón. y yo creo que las quinolonas, y en esto es Jeff Littman, con quien tengo una gran amistad, coincidimos plenamente, son buenos antiseudomónicos a condición de que usted le dé a dosis doble o el triple de lo que habitualmente está dando. Y esto ustedes no lo pueden hacer porque habitualmente se asocia con la toxicidad del sistema nervioso central. Estos son los resultados comparativos frente al IMIPEREM de la tigre ciclina en los ensayos de infección intraabdominal. He puesto esto porque mañana me han pedido que participe en una mesa en las infecciones intraabdominales y discuta el tema de la monoterapia o el tratamiento en combinación. Esta es una buena indicación, sin duda. Y luego, ya para acabar, yo les quiero hablar del ciclo de la resistencia. Esto es como el ciclo de la vida, es como el ciclo cuando ve la cultura maya le explican todo este tipo de cosas, pues esto es parecido. A los que ustedes mañana pueden venir por la mañana, yo les invito a que vengan a la sesión que presentaré sobre resistencia antimicrobiana. Ustedes quizás esperarán un rollo microbiológico, yo no soy microbiólogo, yo les voy a explicar la experiencia que nosotros tenemos con el desescalamiento y la experiencia que nosotros tenemos sobre todo con el cycling, con un programa de 40 meses, es decir, de más de tres años, para optimizar el uso de antibióticos y reducir las resistencias en nuestra unidad de intensivos. Lo que está claro es que incrementar el uso de antibióticos a corto tiempo supone, como ha dicho muy bien Alejandro, más tratamiento inefectivo porque aparecen más resistencias, como aparecen más resistencias, no tenemos otro remedio que utilizar más amplio espectro, esto aumenta los costes hospitalarios y finalmente nos cuesta no solo dinero, sino que nos cuesta además un aumento de la morbilidad y un aumento de la mortalidad porque cada vez tenemos menos opciones de tratamiento. Y esto a su vez nos lleva al incremento en el uso de antibióticos. ¿Cómo romper este ciclo maldito? Es lo que yo mañana por la mañana voy a intentarles exponer en el hotel de aquí al lado en el Hilton. En cualquier caso, hemos empezado tarde pero yo me gustaría que ustedes tuvieran cinco o diez minutos de los treinta que me han asignado para discutir aspectos que puedan ser de su interés si es que puedo ayudarlos y por lo tanto voy a concluir mi presentación con tres mensajes clave que me gustaría que ustedes fuera principalmente lo que se llevaran a casa. Uno es que necesitamos nuevos agentes antimicrobianos sin ninguna duda probablemente muchos más que antifúngicos si tenemos en cuenta cuál es la prevalencia y que los más recientes en el mercado son la adaptomicina frente a gran positivos desde el punto de vista de amplio espectro la tigue ciclina y hoy les tengo que añadir además el doripenem porque acaba de obtener esta aprobación por la FDA. En segundo lugar yo estoy convencido de que el bicho muerto no muta y por lo tanto hay que empezar con dosis muy altas de antibióticos de amplio espectro y después lo que hay que hacer es simplificarlo como mejor medida de tratar a nuestros pacientes esto es motivo de controversia nuestros amigos los infectólogos esto les cuesta de aceptar yo comparto plenamente con Alejandro la necesidad de trabajar en equipo la necesidad de una excelente comunicación entre el microbiólogo y el intensivista pero yo defiendo que el que informa a la familia que el que es responsable de sus decisiones es el intensivista por lo tanto la última palabra la tenemos nosotros no creo en el stewardship donde hay no sé cuántas especialidades y se han olvidado del que está a la cabecera de los enfermos de hecho yo hago esta presentación pero de una forma crítica y yo creo que el experto no es el que habla aquí el experto no es el que viene a consultarles la obligación de ustedes es que sean expertos y no creo que dejen ustedes en manos del anestesista venir a cambiar las dosis de sedación o a intubar a sus pacientes o en manos del neumólogo venir a poner aquí volumen tidal o en manos del cardiólogo ver si le pone norepinefrina o dobutamina al shock séptico por lo tanto no entiendo que ustedes dejen en manos de otras especialidades algo que es fundamental y que salva muchas más vidas que todos esos tratamientos coadyuvantes como proteína C activada y todo lo demás yo como chairman de la sección de infecciones de la Sociedad Europea de Intensivos estoy en la lista negra de algunas compañías de tratamientos antisepsis porque simplemente yo les digo que la medida más sencilla e importante es poner el antibiótico bien desde el primer momento no estoy en contra del tratamiento ayudante pero creo que antes de tomar el postre al menos en mi país nosotros nos tomamos el primer plato y finalmente y esto será motivo de mi disertación mañana y no me voy a extender más creo que la diversidad es buena yo parto del principio de que el mundo homogéneo no es bueno es bueno el mestizaje es buena la variabilidad y por lo tanto es muy bueno el poder combinar diferentes antibióticos yo he trabajado en diferentes hospitales con unas políticas muy generosas de convivir con diferentes antibióticos igual que en mi UCI hay fellows de muchos países convive un musulmán de Turquía al lado de una griega ortodoxa un brasilero al lado de un argentino no tenemos ningún problema yo creo que los antibióticos deben de la misma manera estar compartiendo el espacio lo que si hay que hacer es ser muy cuidadoso en la elección en poner la dosis y sobre todo y ahí está el punto clave en no prolongar innecesariamente la administración porque que sentido tiene que cuando han erradicado ustedes la bacteria luego le den 10 o 15 días más de antibióticos curiosamente los grupos de España que son más restrictivos que tienen las policías más controladoras los dos hospitales con la plantilla más grande de infectólogos que curioso que son los que tienen cepas más resistentes de acinetobacter de pseudomonas de metierre y pienso que es algo que da de pensar en cualquier caso yo procedo muchos me preguntan donde está Tarragona pues miren ustedes en el sur de Barcelona yo tengo una cultura muy diferente a la de Estados Unidos de América y por lo tanto mi enfoque es muy diferente yo sé que esto algunas veces a ustedes les sorprende mucho pero mi mensaje es que ustedes piensan y ustedes deben tomar las decisiones no creo en seguir una línea esperando una hora y confundir a los buenos con los malos no creo en mensajes como les decía de la varita mágina lo que sí creo que es imprescindible es mirar al paciente y la Tarragona Strategy no es más que una estrategia basada en el paciente ustedes han entrenado muchos años en la escuela de medicina muchos años en su hospital en la residencia lo están haciendo ustedes van a leer mucho ustedes están perfectamente capacitados para pensar y ningún computador ni ninguna otra persona de otro país les debe quitar de mirar a un paciente muchas gracias y espero que les haya gustado aplausos gracias 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 gracias